¿Están en planes para este año? Sí, a nosotros nos gustan los jugadores cubanos, porque aparte de que son más fáciles de adaptar a República Dominicana, el jugador cubano desde pequeño está participando en torneos nacionales, tratando de ganar, y son jugadores que son fundamentalmente sólidos, que se les enseñe a jugar pelotas competitivamente, y son más fáciles de lidiar a veces que los norteamericanos, aparte de que también hemos podido conseguir que sean jugadores que no vengan aquí nada más firmados por una mitad, que se puedan extender, que ustedes saben que ese es el problema que en los últimos años ocurre con el jugador importado norteamericano, donde hay que tener a veces una camada de tres tipos de jugadores, de serie regular, hasta el día de acción de Gracia, otro grupo de jugadores hasta el final de la serie regular, y después pues otra camada de jugadores para el round roaming, y después viene el lío de los drafts y traer de las otras líneas, o sea, son atractivos para nosotros, nos han dado beneficio a través de los años en la liga dominicana, y sí, nosotros ya obviamente tenemos a algunos de los que vinieron el año pasado, los tenemos ya en carpeta, y nos hemos acercado a otros que también son atractivos para nosotros en la segunda mitad y el round roaming.